Ah, que se han de acordar de mí. Camino de San Ignacio, Camino de San Gabriel. Son las nueve con cinco minutos. Al pie de un limón muy verde. Me dio sueño y me dormí. Y me despertó mi negra. Diciendo que estoy aquí. Porque con mi amor volví. Ahora solo hablas mi amor. Se acuerden siempre de mí. Saludos a Mayra y saludos a Marcos. Tanto amor como un pequeño homenaje. Hoy te ofrecemos este disco. Ya que siempre nos das mucha ternura y compasión. Gracias, Madrecita Buena. Va con todo el corazón de tu pueblo para ti, mi virgencita ranchera. A ti, virgencita. Miguel Espanera, Domain Mendoza. Mi cu Pingé. Mi cu Creek... Empezar a un panón. Yo quiero ofrecerte un canto valiente Que México entero te diga sonriente Yo quiero decirte Lo que tú ya sabes Que México te ama, que nunca está triste Y que de nombrarte el alma se inflama Tu nombre es arrullo, el mundo lo sabe Eres nuestro orgullo y México es tuyo Tú guardas la llave Que viva la reina de los mexicanos La que con sus manos sembró rosas bellas Y puso en el cielo millar el de estrellas Yo sé que en el cielo Escuchas mi canto Y sé que con celor nos cubre tu manto Virgencita chula Es un encanto Por patria nos viste Este lindo suelo Y lo bendeciste porque era tu anhelo Tener un santuario cerquita del cielo Mi virgen ranchera Mi virgen ranchera Mi virgen morena ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigos? A ustedes? Buenos días De verdad Gracias por escuchar Radio La Morenita En este sábado De gloria Sábado ya Un 20 20 del mes de Abril De este 2019 En el cual con gusto y placer Estamos saludándolos Ahorita teníamos unas transmisiones Por el Facebook Pero tenemos que interrumpirlas Por cuestiones de derechos de actor No nos dejan mucho transmitir en vivo Así que vámonos con música Y ahorita regresamos Por favor no se retire de La Morenita Tu radio Vámonos con este tema Y ahorita Ahorita volvemos Por favor Continúe en sintonía con nosotros Vamos a escuchar al Yaqui Javier Solís Con su éxito Esta tristeza mía Esta tristeza mía Este bar tan grande Los llevo más profundos Pues me han dejado Solo en el mundo Ya Ni llorar es fuego Ni llorar es fuego Ni llorar es para el futuro Gracias. 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 Gracias.